Me viene muy callado el ámbito político estos últimos tiempos con esta elección que se aproxima. Bueno, y agradecerle al intendente y candidato Javier Andrés que nos ha traído la presencia del candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por la lista de Patricia Burri, Néstor Lindetti. Y bueno, yo recién cuando me dijeron que iba a venir usted, ayer pensaba, la última vez que vino un precandidato a gobernador, ganó y ganó la provincia después de muchos años de no haber gobernado el radicalismo. Y justamente viene nuevamente un radical candidato a vicegobernador. ¿Cómo le va? Buen día y gracias por estar. Bueno, buenos días a toda la audiencia. También gracias por recibirme. Y es un buen augurio entonces. No sabía ese dato, así que lo vamos a tomar en cuenta. Ya salimos de Ecuador con otro ánimo. No, pero venimos bien, venimos bien, venimos bien. Usted sabe que yo, bueno, fue el vicegobernador, ¿no? No me acuerdo, no me sale el nombre. Daniel Salvador. Yo lo había entrevistado en muchas oportunidades como diputado de Tadamé. Cuando vino como candidato a vicegobernador le digo, pero no tiene ninguna probabilidad de ganarle el peronismo. Él tampoco lo creía. Él tampoco lo creía. Sí, después me lo encontré un tiempo después y le recorré eso. Bueno, ¿y por qué asumir este compromiso desde Tranquilau, que usted es intendente actualmente de la ciudad, claro? Sí. Bueno, creo que es un buen momento. Uno acumuló ocho años de experiencia como intendente. Me tocó conducir el foro de intendentes del radicalismo durante los últimos cuatro años, un poco ya intercambiando con todos los colegas los problemas que tenemos los intendentes. Y hubo una decisión estratégica del partido en la provincia de Buenos Aires y específicamente de la coalición de integrar una fórmula, un binomio en la provincia de Buenos Aires conformada por dos intendentes. Dos intendentes en ejercicio. Uno que representa el pro, uno que representa el radicalismo, que a su vez representan el conurbano. Néstor Vindetti es el intendente de la NUS. Uno que representa el interior. Porque entendemos que es la única forma de... Ya se han probado tantas cosas en la provincia de Buenos Aires, creo que llegó el momento de probar con alguien que sepa. Con alguien que conozca la provincia, que conozca cuál es la problemática de los pueblos, de la gente. Porque, como digo yo, ya casi en este recorrido pueblo por pueblo, ya el discurso es prácticamente muy parecido. Nosotros lo que decimos es que las cosas pasan en los pueblos, no en los ministerios. La gente vive en las ciudades, no donde están los funcionarios. Entonces lo que hay que hacer es cómo conectar la política con las necesidades de la gente. Y el intermediario más directo, más concreto, con más control social, es el intendente. Más en el interior, por supuesto. Un poco menos en el conurbano, es otra complejidad, otra forma de relación. Pero aún creo que lo más directo para vincular la política y la eficiencia de los recursos es a través del gobierno local, de los intendentes. Por eso es que asumo este desafío, que es por lo que siempre hemos reclamado a los intendentes. Tener más poder de decisión, más recursos económicos para resolver los problemas, de los cuales muchas veces nos terminamos haciendo cargo por necesidad, sin la plata necesaria para poder hacerlo frente. Así que, este es el desafío. Hace... Ahora te pregunto a vos, pero yo te dejaría para una próxima. Te traje invitado, disculpame, porque te tendría que haber hecho comenzar a vos. No hay problema, yo agradecerte el espacio. Agradecido a que Miguel esté visitándonos y quería pasar por acá para que lo aproveches a él y preguntarle más de la política a nivel provincial, nacional. Con Miguel, además comentarte que además de ser intendente, es médico. Entonces estuvimos recorriendo un poco, le estuve mostrando todo lo que se hizo en la ampliación del hospital, cómo se está trabajando en la sala del tomógrafo. Él es un entendido del tema y sabe de los tiempos que demora esta obra. Y viendo un poquito, mostrándole el hospital que tenemos y de la importancia que tiene el tema de la salud y del hospital en nuestros ingresos también, ¿no? Hablo de ingresos a nivel provincial, que influyen mucho en todo lo que tiene que ver con la complejidad hospitalaria en nuestro CUD. Y bueno, explicándole y mostrándole un poco de por qué nosotros tenemos que seguir mejorando en eso, que mejorar los ingresos significa también estabilizarnos nosotros y mejorar la situación financiera actual. Bueno, entonces hoy es traerlo a él y quitarle un poquito más él. Yo voy a estar en la semana seguramente con otro de los candidatos que me acompañan en la lista. Le decía que hace un... no sé cuántos días, usted hizo una entrevista con Jorge Fontevecchi de Perfil, donde habló de alguna manera de esta situación que ocurre con el radicalismo, que uno lo interpreta, yo lo interpreto desde mi visión de la política, como que el radicalismo no le dan la presencia que tienen que darle en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, como se llama ahora, ¿no? Siempre está en un segundo plano. Cuando el radicalismo es el que le pone la estructura y yo creo que una importantísima cantidad de votos a esta alianza, ¿no? Sí, es una forma de verlo y mucha gente tiene esa perspectiva. Pero yo creo que, no digo que es equivocada, creo que es parcial. Hay que entender esto como un largo proceso. El partido viene de, históricamente, con éxitos y fracasos, más fracasos que éxitos en todo caso. Nos encantaría tener un Raúl Alfonsín nuevamente, pero no lo tenemos. Y tenemos que ver la foto de donde partimos, allá por el 2015, con un radicalismo que después de Gualeguaychú se integra en una coalición, tenía pocos intendentes. Y empezamos ese camino, que no fue fácil, incluso con mucha discusión interna dentro del partido. Pero ya en el 2015 se ganaron muchísimos intendentes y un vicegobernador como Daniel Salvador. Esos intendentes eran la mayoría nuevos, empezaron a ejercer su función, adquirieron, adquirieron no solo conocimiento, sino también olfato político, tiempo, porque la primera gestión realmente es muy difícil poder dedicarse a otra cosa que a la gestión. Y entonces, en ese proceso hoy no se encuentra con 32 intendentes, de 5, 32, con un nivel de éxito en general, en todos los casos han renovado o van a renovar mandato. Quiere decir que las gestiones han sido valoradas. Se ha generado algo muy importante en muchos casos, que es un recambio generacional. Muchos intendentes, en el caso mío, dejaron el lugar para dirigentes más jóvenes, formados en la juventud, pero que además de ser jóvenes, tienen conocimiento. Entonces, se está generando, primero, un recambio generacional. Hemos crecido en volumen. Y hoy el nivel de discusión que tiene el radicalismo con nuestros socios del PRO es totalmente distinto al que teníamos en el 2015, incluso en el 2019. Nosotros fortalecimos muchísimo el foro de intendentes del radicalismo, que antes estaba como metizado con el foro de intendentes de Cambiemos. Y hoy tenemos actividad propia. Hemos tenido nuestra relación distinta, en algunos sentidos, con el gobierno provincial, con Kicillof, el foro de intendentes radicales, se ha relacionado de una manera distinta a la del PRO. Y hoy nuevamente confluimos en esta competencia electoral, pero ya no como una coalición electoral, sino como una coalición de gobierno. Hoy el radicalismo tiene un acuerdo para cogobernar en la provincia y en la nación, terminadas las elecciones, obviamente, si somos gobierno. Entonces, acá no es que va a haber algunos intendentes y bueno, y nada más. No, no. Acá va a haber un vicegobernador, va a haber ministros, va a haber secretarios, va a haber subsecretarios, directores de línea, para poder gestionar una provincia que es gigante, que es un país dentro de la Argentina, 17 millones de habitantes, y donde la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, es un país dentro de ese país. Para que se entienda, la provincia de Buenos Aires tiene entre 6 y 8 millones de habitantes, el interior. 111 municipios, los 135 son del interior, y no tenía representación política para gobernar la provincia. Entonces, digo, si nosotros sabemos que somos intendentes, que sabemos cuáles son las necesidades de la gente y sabemos cómo gestionar el territorio, llevar esa experiencia al gobierno provincial va a ser un cambio de paradigma realmente, no digo revolucionario porque no es la palabra que usamos los radicales, pero va a ser una reforma política, creo que muy necesaria en la provincia, porque la provincia se la gestiona conociéndola, no desde la plata. No es tanto, usamos los radicales, la palabra revolución empezó en la revolución del parque, le digo al partido radical. Me estás llevando a un lugar, mirá, te voy a contar una anécdota. No, me quedé pensando. No, una anécdota, porque ayer la contaba, estuvimos en Ameguino con Nahuel, con Nahuel, y se reían. Yo estoy muy enfrascado en una cuestión que tiene que ver con la política actual de la provincia de Buenos Aires, que son los recursos económicos. Y cuando te pones a estudiar toda esta discusión, llegás a la federalización de Buenos Aires. Y los discursos de Alem, en el año, está, 1880. Entonces, digo, ya había teoría y discurso del porqué parte de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la federalización de Buenos Aires y los recursos económicos. Nosotros teníamos esto que después de la federalización empezamos a ser porteños unos y bonaerenses otros. Antes éramos todos porteños. La provincia de Buenos Aires tenía un capital político y un capital económico que se fue desmembrando. Y hoy la provincia recibe mucha menos plata de la que debe recibir para atender sus necesidades. Hoy parece que la provincia de Buenos Aires es una provincia rica. Y en realidad, cuando vos recorres la provincia, es una provincia pobre. El conurbano es pobre. No solo pobre en términos económicos. Pobres en términos de infraestructura. Pobres en términos de educación. Pobres en términos de seguridad. Y no solamente es un problema del conurbano. Acá tenemos problemas en Carué, en Tranquelauquen, en Pellegrini. Y con las rutas, con el agua, con las cloacas. Ciudades que han agotado su infraestructura y que no han tenido reinversión por parte del Estado. Son inversiones que no puede encarar un intendente solo. Y digo, ¿y esto por qué pasa? Y porque nos falta plata. Y cuando te pones a estudiar ya la macroeconomía. Y te pones a estudiar la coparticipación. Más allá de la federalización. Mi mujer, el otro día, me veía leer un libro de Gabriel Dalmaso, que es un historiador del radicalismo. Dice, ¿qué estás estudiando? La federalización de Buenos Aires. Dice, ¿para qué estudias eso? Bueno, porque si no entendés eso, y es un proceso político que deformó el federalismo en la Argentina. Cuando se capitaliza, se pretendió que el interior iba a tomar la conducción y que iba a ser un país federal. Y AMLEN lo que advirtió es que eso justamente iba a lograr el efecto inverso. Que iba a terminar poniendo la capital federal como el centro neurálgico. Y lo que se pretendía combatir se terminó de consolidar, que es el unitarismo en la Argentina. Entonces, ¿eso cómo se traduce hoy? En plata. ¿Cuánto recibe la provincia de Buenos Aires? Mis cálculos que tienen que ver con, básicamente, la coparticipación. La provincia de Buenos Aires, si sumara el presupuesto de Cava más el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en vez de dividirlo por 17 millones, lo divide por 20 millones de habitantes, que es la suma de la población de Cava y la provincia de Buenos Aires, le estarían faltando algo así como 220 mil millones de pesos. Eso primero fue el fondo de Conurbano, después fue una actualización de ese fondo de Conurbano, ahora son transferencias corrientes que no se coparticipan con los intendentes, pero le falta plata a la provincia de Buenos Aires, para que las cloacas lleguen a Carué, para que lleguen a Trenquelado, que para hacer un acueducto nuevo, para poder resolver el tema de las inundaciones. ¿Y qué puede hacer un intendente en la vicegobernación con respecto a eso? Maravillas. A ver cómo. Primero, yo no pretendo ser un vicegobernador tocando la campanita en el Senado. Si algo, para no extrañar el municipio, lo único que podés hacer en la provincia es siendo vicegobernador, colaborando estrechamente con el gobernador, co-gobernando, para que la provincia cambie. Los intendentes lo que hacemos es acción pura, es todo el día gestionar problemas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Rara vez te aplauden, en algún acto nos aplauden. Pero la mañana, ¿qué pasó hoy? Hay que resolver esto, 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 esto. ¿Qué plata tenemos? Tenemos poca plata, no podemos. Hay que ir a viajar a la plata. Ese es un tema que hay que darlo vuelta. En realidad, la plata tiene que venir a Carué y no Carué ir a la plata. Entonces hay que, lo digo en términos futboleros, nosotros tenemos que jugar vertical. En política, la pelota tiene que llegar rápido al 9 para hacer goles. No mucho pase lateral, caño, jueguito para la tribuna y que la pelota llegue al área una vez cada 10 minutos. Acá tenemos que jugar vertical. ¿Cómo hacemos para llegar? Eliminando burocracia, intermediarios, funcionarios, que lo único que hacen es complejizar el proceso para tomar decisiones. Entonces, hay que centralizar la planificación y descentralizar la ejecución en los municipios. Entonces, ¿qué pretendo yo como vicegobernador? Por supuesto, mi tarea específica, donde va a haber mucho trabajo político de articulación con los bloques de la futura oposición que hoy es oficial. Pero además meternos en todo lo que es lo operativo de todos los ministerios. ¿Cómo resolver las viviendas? ¿Cómo resolver, hablábamos con Javier muchísimo recién en el hospital, de cómo regionalizar la salud? En algún momento hay que empezar a resolver los problemas estructurales de la provincia más allá de los próximos cuatro años, que es el drama que tiene dentro de la provincia. Entonces, yo tengo muy claro el tema de la regionalización de la salud, porque es un tema que nosotros lo padecemos a diario. Cuando vos tenés que derivar a un paciente de alta complejidad, un bebé recién nacido, bajo peso, prematuro y demás, conseguir una cama en los centros de alta complejidad es prácticamente una quimera. Y hoy más todavía, ¿no? Más. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Hace pocos días, en Trekelau, que tuvimos que llevar a un paciente joven con un aneurisma disecante de aorta, y donde los dos hospitales que pueden operar eso en la provincia, a uno le faltaba un aparato y al otro le faltaba el cirujano. Tuve que hablar con el ministro, que me resolvió el problema, y eso lo agradezco, por supuesto. Pero fue una gestión individual, no fue un proceso sistematizado de organización de un sistema de salud. Entonces, vos tenés contacto con el ministro, el ministro se ocupa, levanta el teléfono del ministro, todo el mundo dice, sí, sí le pertenezco. Bueno, pero es que eso no es un proceso natural. Y eso falla porque fallan los procesos. No está organizada la salud para que podamos tener en el lugar, cada uno de los lugares de la provincia, las complejidades que necesitan. Esto, nosotros no debemos depender de la plata. Los centros regionales de atención de las altas complejidades tienen que estar a no más de 150 kilómetros por ruta. Entonces, no deberíamos derivar todo a la plata. Hay que poner, es un recambio de todo un sistema que va a requerir la participación del vicegobernador en justamente lo que yo creo que es central en la política. Cuando hablamos de políticas de Estado, requiere la intervención de todos los partidos políticos. Entonces, digo, si vamos a recambiar la salud, yo tengo que sentar al ministro de Salud del PJ, al ministro de Salud del Radicalismo, al ministro de Salud del PRO, a los que saben de salud, en una mesa, fuera de la elección, para decir, muchachos, ¿cómo organizamos la salud para los próximos 30 años? Las prioridades y la organización. Y eso lo puede hacer alguien que pueda tener capacidad de diálogo. Porque eso está por encima de la discusión política. El tema hidráulico, ustedes lo viven y yo lo vivo en Trenquelauken, nosotros pertenecemos a las cuencas A4 y A3, compartimos con ustedes una parte de una cuenca, y sabemos lo que son los excedentes hídricos y cómo se nos inundan las ciudades y las obras hídricas. Ahora, eso requiere largo plazo. Que un plan que se diseñó se pueda ir haciendo en etapas, porque llevan 10, 15, 20 años y mucha plata. Entonces digo, la educación requiere planificación, la salud requiere planificación, la hidráulica requiere, los caminos rurales requieren planificación y además conocimiento técnico-científico de las universidades públicas. Entonces digo, fíjate si no es apasionante el rol que puede tener un vicegobernador que conoce el territorio, que sabe los problemas que tenemos acá, cerquita, cuando tenemos que derivar, cuando se nos inunda, se corta un camino rural, no podés sacar la leche del EUVUCO, todo eso lo conocemos. Ese es el valor del regalo, que un intendente... Claro, alguien que tiene... Un intendente en el interior, porque también hemos tenido vicegobernadores que son intendentes urbanos, pero un intendente en el interior que... Y los que hemos tenido son... Los intendentes de Trenquelau, que siempre tuvieron fama de bastante locos, así que estaríamos... Somos bastante locos. Yo tengo un cariñoso recuerdo de Barrack, que lo entrevisté un montón de veces y era muy divertido. Ayer justamente estuvimos... Vos en este ayuno, una de las cosas que me sorprendo gratamente, que no hace más que confirmar lo que uno siente por el país y por esta provincia, en cada lugar que vas te encontrás locos, pero locos lindos. Ayer estuvimos en Jurín por segunda vez. Fuimos a ver una fábrica, Indelplast. Es la segunda fábrica que fabrica ventiladores. ¿Qué ciencia tiene fabricar ventiladores? El dueño es un loco hermoso. El tipo da capacitaciones de emprendedurismo, el tipo tiene la fábrica totalmente robotizada, los empleados están joya, tienen sueldos perfectos, una armonía. Y el tipo te dice, mirá, a nosotros nos falta inteligencia empresarial y por supuesto estabilidad macroeconómica, pero la provincia podría exportar, nosotros podríamos... Tenemos un universo de exportación de ventiladores. Dice, en Latinoamérica se consumen 30 millones de ventiladores por año. Y yo fabrico 3.000 por día. Podría fabricar mucho más. Y si nos asociamos a las fábricas, que son 3 o 4 en la Argentina, podríamos explotar y exportar y generar dólares. El tipo apasionado. Pero te encontrás con ese en Junín, te encontrás con uno que hace soldadura robotizada, griles, parrillas, buenísimas, de acero inoxidable, todas de exportación a Estados Unidos. Y me dicen, mirá, yo puedo exportar mucho más. No consigo pibes que se van a manejar el robot y hacer el manejo del software. Entonces por eso digo, el tema de la educación es clave. Digo, ¿cómo no te vas a apasionar con este país que tiene todo y vos no podés entender que estemos con los problemas que tenemos? Y que tiene gente maravillosa. Bueno. Yo no lo quiero estirar mucho más porque sé que tienen que ir a... Sí, me tengo que ir a Veró ahora. A Veró, a Cora. Sigue la campaña de evangelización. Evangelización. Lo último que le quiero preguntar, hablando de la evangelización y de los locos. Sí. Esta campaña, a mucha gente le da la sensación de que están todos locos porque pelean de una manera que uno no entiende, ¿no? Uno que está acá abajo... La gente... Yo te voy a decir la pregunta. La tenía encargada. Debe haber algún tongo para que se peleen por esto, ¿no? Y la verdad es que hay mucho delirismo en esto que estamos hablando. Yo el año que viene, en febrero, me jubilo. Yo me podría jubilar. Tengo 64 años, 65. Tuve un infarto hace dos años. Tengo cinco estén. Tengo de mis cuatro hijos tres que viven en el exterior. No los veo casi nunca. Hace ocho años que no nos juntamos toda la tribu familiar juntos. Y entonces, normalmente, diría, ¿para qué te metés en esto? Que es lo que me dicen mis hijos. Porque vale la pena. Porque, digamos, yo... Yo viajo mucho. Me gusta mucho viajar en las rutas. Manejo yo mi auto, digamos. Y cuando vos recorres la Argentina, decís, no puede ser que la Argentina, con la riqueza que tiene, por donde vas, encontrás cosas de riqueza. Que nos vaya como nos va. Acá no debería faltar laburo. No debería faltar desarrollo. No debería faltar futuro. Tenemos... Lo que se te ocurra, lo tenemos. Tenemos turismo, petróleo, gas. Tenemos litio. Tenemos grano. Tenemos aceite. Tenemos puertos. Tenemos pescados. ¿Qué nos falta? Nada. Ahora, ¿cómo nos puede ir? ¿Cómo nos va? Entonces, yo decía, yo hice mi secundaria en el liceo militar. Todavía tengo ese sentimiento. Yo lloro cuando escucho el himno, cuando veo la bandera. Me sigo emocionando por esas cosas. Digo, che, vale la pena. A mí me fue muy bien en la vida, como profesional. Me metí en la política. Yo soy alfonsinista del 82. No corrí donde la plaza, todo eso. Después dejé la política activa y me dediqué a mi profesión. Me fue muy bien. En mi familia. Mi esposa también es médica y demás. Pero llegó un momento de decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Puedo devolver. Me fue bien de intendente. No hice nada extraordinario. Trenkelauquen lo que ha tenido, y por eso digo esto de llevarlo adelante. Trenkelauquen sobresale porque ha tenido políticas públicas que se perduraron en el tiempo. Las genialidades de Gordo Barracha, muchos las seguimos. Nosotros decimos, tenemos un municipio soviético. Todo lo hace la municipalidad. Y hacemos casa, hacemos toda la obra pública, la basura, el polo científico tecnológico, tenemos escuelas municipales, escuelas de música. Lo que se te ocurre lo hace la municipalidad. Y lo hacemos bien. Pero no somos los únicos. El Gordo que hacía, copiaba. Le tachaba, después le ponía Made in Trenkelauquen. Le tachaba, ¿no? Y esto mismo me decía Ricardo ahí en Junín, ayer en la fábrica, me dice, acá no hay que inventar nada. Messi aparece uno cada 50 años. Los demás, conjugar discreto y copiar, alcanza. Claro, claro que sí. Entonces digo, hay muchos buenos ejemplos. Hay muchos, muchos. Y donde vas hay ejemplos de gente que se supera, emprendedora, que pone el cuerpo, que se levanta a las 5 de la mañana, que se funde y vuelve a apostar. Entonces, vale la pena. Honestamente. Fernández, muchísimas gracias por haber venido, por esta gentileza. Intendente también, no sé si querés cerrar con nosotros. No, nosotros vamos a estar esta semana ya acompañando por algún otro candidato a aconsejar, así que vamos a tener más temas de gestión municipal. Para charlar, sí, sí, un poquito más. Y hago un comentario, porque lo estuvimos charlando recién en el hospital. El hospital está maravilloso, nosotros tenemos un hospital también que le hemos invertido mucho, estábamos intercambiando opiniones respecto a estar en el camino correcto, de aumentar el nivel de complejidad, porque eso después se traduce en recursos económicos para el municipio y le permite, hoy está invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y está cobrando por eso. Cuando le habiliten el hospital con el nivel de complejidad 8, van a cobrar de coparticipación más plata que le va a permitir recuperar la inversión al pueblo, en definitiva. Y hay tiempos, lo hablábamos recién con el tomógrafo, ellos están instalando el tomógrafo y nosotros también. ¿Ah, ustedes también? Sí, nosotros también. Y lo que iba a ser una obra, y lo que iba a ser una obrita, ponemos el tomógrafo y ya está, hace un año que estoy. Primero, porque en los hospitales, hacer obra nueva en un hospital en funcionamiento no es lo mismo que hacer una obra nueva en el medio del campo. Segunda cuestión, hay aspectos técnicos de la instalación de un tomógrafo que son muy finos. Plomo, instalación eléctrica, transformadores, que después viene la cooperativa. Tengo un tutorial en YouTube que lo recomendé a todo el que lo quiera ver de cómo se arma un tomógrafo desde cero, ¿no? Como lo van a armar acá. Bueno. Que realmente es... A nosotros, lo que parecía, que yo me vuelvo loco como intendente, digo, pero ¿cómo dos meses más? Y los arquitectos me dicen, mirá, no, no hay forma de hacerlo porque tenemos... Porque ya que estamos, llevamos el ecógrafo y ya que estamos, movemos el mamógrafo y ya que estamos, tenemos que hacer la sala de espera porque no podemos... Y cuando querés terminar, se te van los tiempos. Así que estábamos compartiendo las lágrimas junto con... con él porque la verdad lleva tiempo, después lo disfrutamos. Este es un poco el proceso natural en los municipios, ¿no? Nos critican, protestan porque las cosas llevan tiempo, y demás. Cuando se inauguran y empiezan a funcionar todo eso, se olvida y se mirá el orgullo que tenemos, que tenemos el tomógrafo, mirá qué lindo que está el hospital y qué sé yo y la verdad que es un lujo el hospital. Muchas gracias a todos. Gracias por haber venido. Suerte en la campaña. Gracias. Espero que se cumpla la profecía. Tengo cuando ganemos... El primer paso es el 13. Vengo después del 13. Chorizo seco. Bueno, el chorizo seco se lo tiene que poner él. Sí, que va a ser. Qué bueno, Trinkeleuque. Gracias. Gracias. El candidato a vicegobernador por la lista de Patricia Bullrich y el candidato a intendente de nuestro distrito nos acompañaron en este rincón de la mañana. Gracias.